Música ¿Qué tal? Bienvenidos a Estos 21 Noticias. Les saluda Estefanía Chau. Vamos a ir con la información. Empezamos con nuestra portada impresa. Se les viene la noche. Inmunidad a ex congresistas con procesos llega a su fin. Ha pasado una semana desde que el presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso. Además se van reduciendo los días para que los ahora ex legisladores pierdan su inmunidad parlamentaria y por lo tanto sean procesados como cualquier ciudadano. El artículo 93 de la Constitución Política del Perú señala que los parlamentarios no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. Es decir, solo les queda 23 días para gozar de este privilegio. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Mesa Cuadra, aseguró este domingo que la comunidad internacional reconoce que al disolver el Congreso de la República, el presidente Martín Vizcarra ha actuado estrictamente en apego a la Constitución. Como ministro de Relaciones Exteriores no me compete entrar a los aspectos técnico-constitucionales. Sin embargo, para mí es evidente lo que he señalado, que se ha negado la confianza a dos gabinetes. En consecuencia, la disolución del Congreso es absolutamente constitucional. Como le digo, la reacción nacional y en lo que me compete a mí, internacional, estamos viendo, acepta esta idea de que se ha actuado estrictamente en apego a la Constitución y las normas del Perú. Y al margen de la posición crítica contra la disolución del Congreso que consideran inconstitucional, un sector de fuerza popular ya piensa en las elecciones parlamentarias que convocó el presidente Martín Vizcarra para el próximo 26 de enero. En diálogo con Perú 21, Roy Ventura, miembro del Parlamento Disuelto y personero legal del Partido Naranja, indicó que como agrupación están en la obligación de participar en todos los procesos electorales que se convoquen a través del Jurado Nacional de Elecciones. Precisamente el ente electoral aún evalúa el cronograma del proceso para elegir a 130 nuevos congresistas dentro de cuatro meses. Estas elecciones, según detalla el artículo 134 de la Constitución, se realizan sin alterar el sistema electoral preexistente. Y un nuevo chat muestra coordinaciones entre miembros de fuerza popular para que trabajadores de sus despachos legislativos y sus familiares acudan a la movilización contra la disolución del Congreso este lunes 7 de octubre, es decir, hoy. Según Cuarto Poder, se trata de un grupo de WhatsApp que lleva el nombre de Comisión Permanente y que tiene como integrantes a los miembros de fuerza popular que son titulares de este órgano legislativo. Héctor Becerril escribe en este chat, Por favor, colegas, aseguren que su personal y familiares vayan a la movilización. En respuesta, Ángel Neira dice, Paralelamente a Acción Política, este lunes tenemos que movilizar gente. Es más, Becerril, integrante de fuerza popular, hasta manda vía WhatsApp el modelo de las pancartas y el lema que deben mostrar mañana, u hoy, mejor dicho, en la marcha contra la disolución del Congreso. El lema es Ciudadanos contra el golpe, somos libres, seamoslo siempre. Además, incluso Becerril envió una imagen del presidente Martín Vizcarra y apunta. Esta vez para ponerla como plantilla en un triplei, para pintar rápido en las paredes, para pintar, ojo, rápido en las paredes. Hay que inundar nuestras regiones, por favor, con la palabra dictador. Después hay que darle un baldecito con jabón para que él mismo lo pueda despintar, ¿no? Y el presidente Martín Vizcarra aseguró ayer a la prensa que el jurado nacional de elecciones será la entidad competente que definirá si los integrantes del disuelto Congreso pueden postular en los comicios del 26 de enero del 2020. Fernando Tuesta, por su parte, politólogo de la Pontificia Universidad Católica, concidió en que esta tarea está en manos del jurado nacional de elecciones. No obstante, precisó que esta entidad no se pronunciará de antemano. Y la congresista Indira Huilca, de Nuevo Perú, conversó con Perú 21 sobre la demanda competencial que presentaría Pedro Lechea, presidente de la Comisión Permanente, al Tribunal Constitucional. Señaló que la decisión de impulsar un proceso competencial solamente con el voto aprobatorio de este grupo de trabajo no es válido cuando lo que dice el Código Procesal Constitucional es que sea el Pleno del Congreso que lo apruebe. Además, sostuvo que contribuye a reforzar la no aceptación de una situación real, que es la disolución del Congreso. El presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Arauz. Veamos. Mercedes Arauz, quien la semana pasada, justo un día, lunes como hoy, hizo un juramento de un cargo al cual no podía asumir porque ya el Congreso había sido disuelto constitucionalmente. Obviamente se percató de ello y al día siguiente corrige su error y renuncia a esa encargatura, que no es legal, pero adicionalmente también renuncia a su cargo de vicepresidencia. Lo hemos visto vía tuit, hace una renuncia a su cargo de vicepresidenta. Entonces ahí hay una interpretación jurídica que yo le he encargado a través del Premier que lo haga el Ministerio de Justicia. ¿Hay un espacio para Mercedes Arauz en el Palacio de Gobierno todavía, presidente, o ya no? Es que ya ha presentado la renuncia al cargo de vicepresidenta. ¿Entonces puede regresar? ¿Cuál es esa renuncia para ustedes? A nadie se le puede obligar el ejercicio de un cargo en el cual renuncia. Pero esa renuncia debe ser aceptada. Debería ser aceptada. Por ser. No, pero hay que ver cuál es la distancia que corresponde. Pero el primer ministro indicó que ya está amarrada a la vicepresidencia. ¿Cuál es la postura que tiene el Ejecutivo en cuanto a la situación de Mercedes? No, no, nada. Acá es un tema de voluntad. Acá es un tema de libertad. Y entonces, en pleno uso de su libertad, la vicepresidenta ha hecho una renuncia al cargo de vicepresidenta. Muy bien, esto ha sido todo por ahora. Pero manténgase conectado con nosotros a través de nuestra página web www.peru21.p Suscríbase a nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentra como Perú21TV. Y ahora también puede descargar en su celular nuestra aplicación, donde sea en Play Store o App Store y mantenerse informado durante todo el día. Permiso. Gracias.